Si quieres gozar, prepárate bailador, que llegaron los reyes al ritmo Súbete, 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 súbete A mí, la máquina Hoy las mujeres están bailando Hoy las mujeres están bailando Y a todos los hombres mortificando Y a todos los hombres mortificando Con su cintura y la cadera Con su cintura y la cadera Ellas las mueven porque están bien buenas Ellas las mueven porque están bien buenas Las de Puerto Rico están bailando Santo Domingo, dímelo mi loca que fue Están bailando Guayas de Miami Están bailando Y la de Nueva York y mueve, y mueve Están bailando ¡Golanda! ¡A mí, qué mujer! ¡Muchachos! ¡Vamos maquinando a las mujeres del mundo entero! ¡Vamos maquinando! ¡Voy maquinando! ¡Ay, pa Venezuela! ¡Voy maquinando! Vaya por tu vida, súbete a la máquina, cubanita ¡Voy maquinando! ¡Y pa Costa Rica! ¡Voy maquinando! ¡Pues salte, mexicanita! ¡Ahora te tengo y pa Jalisco! Ay, con las mujeres Voy maquinando Para la discoteca Voy maquinando Sigo bailando, sigo gozando Voy maquinando Sigo bailando Sigo gozando Voy maquinando Y sigo gozando y bailando, mami Pero con los reyes el ritmo Gracias Puerto Rico Están bailando Santo Domingo Dímelo mi loca que fue Están bailando Guayas de Miami Están bailando Y la de Nueva York Y mueves, y mueves Están bailando Colombia Madrid Que mujer Voy maquinando Ay, pa Venezuela Voy maquinando Vaya con tu vida Súbete a la máquina cubanita Voy maquinando Y pa Costa Rica Voy maquinando Pues andale mexicanita Ahora te dejo Y pa Jalisco Vaya con tu vida Vaya con tu vida